Ya sea el liberal Emmanuel Macron o la ultraderechista Marine Le Pen, el próximo presidente de Francia afrontará numerosos retos, entre los que se destaca la relación con la Unión Europea y los crónicos problemas de una economía acosada por el desempleo y el estancamiento. Para estos problemas, así como para otros, los dos candidatos tienen enfoques radicalmente diferentes. Alentada por la inesperada elección de Donald Trump en los Estados Unidos y por el voto en el Reino Unido para salir de la Unión Europea, la euroescéptica Le Pen anticipó que la elección francesa sería el siguiente paso en lo que definió como una rebelión mundial popular. Le Pen insistió ante los votantes en que no sería bueno sacar bruscamente a Francia del bloque o el euro, pero en lugar de celebrar un referéndum seis meses después de asumir el poder, buscaría renegociar los términos de la adhesión de Francia a la Unión Europea. De su lado, Macron endureció el tono y apuntó a la impopular propuesta de su adversaria de dejar la moneda común europea aprovechando las voces disonantes dentro del FN sobre la salida del euro.